que están cortando buenas tardes amigos que andamos visitando el cañal acá son los terrenos de la caña y bueno está duro el zancudero nos venimos aquí a cortar pepetos mostrar los pepetos mostrar los pepetos pero para comerse a esos está difícil mira como se llena uno de esos zancudos ahí andamos andamos consiguiendo pepetos pero este zancudero está duro aquí bueno creo que no vamos a poder terminar de cortar por el inmenso zancudero que hay aquí no porque están llenos los palos de pepetos aquí andamos en la plantación de cacao también esta es una plantación de cacao son unos árboles de cacao está serio este zancudero y déjalo y déjalo no, esos no sirven se puede meter uno más adentro si que pudiera pero vamos vamos y con la llave también vamos para allá voy a subir al árbol tíralo vas a pegar y hay un nico para arriba nico lo más serio es que yo me puedo aquí en los árboles bajarme que ya no puedo y para allá y y y y Solamente así los puedo alcanzar Tirámelos Dale, dale eso, tirálos Bien Tíremelo Andes, tirámelos, tienes Ahora andes, para mí Dale una anda al papá Aquí arriba no hay sancudos Tienes hasta aquí Ya se van a llegar Vos tirase un pepeto Vaya bien, recójalo Jala, muchachis Me salgo de aquí Mami, andes Andes Recoge a Alejandra Andes Recuerde vos también Maestro, ve Tienes cuidado Recuerde todos los que caen con los muñecos En los metros Me cancela el pideos Y me caigo de aquí Yo no voy a subir Yo no voy a caer de aquí No voy a subir el pideos Allí con una vara Alcanzaron la vara Alcanzaron la vara La vara La vara Está dentro de vos Adiós Adiós Ese Ajá ¿Tienen gusano? Está bueno No Lo comiste Ardillas Recogerlo en la etapa Ya andamos bajando pepeto amigos Miren amigos si les dan ganas Te lo amé Miren Saludos desde lo alto Miren asociándome Y todo por comer pepeto Todo por una galleta de pepeto miren 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 Estas se pelean por los pepetos miren 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 Ya la derramó Anderson Miren 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 para abajo no me puedo bajar ay dios dios este es mi problema este es el problema amigo que yo cuando me subo a un árbol despues no me puedo bajar fíjalo tu falta poquita mira veámosle allá abajo, aqui me cabe no hay problema no me puedo bajar de aqui en la 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 veaa Styro el pät la golla la golla aquí está lo que bajamos de arriba de los palos de perpetuos vamos a mostrar a la cámara ahí miren los perpetuos sabe está madurito para hacer el zancudero amigos los dejamos ahí saludos y bendiciones para todos con este vídeo nos despedimos hasta pronto a los amigos